Es la erosión, flotando en el espacio, una dimensión distinta, un mundo holográfico, las luces brillantes, colores futuristas en este universo. Pues en polo en el digital, desde toda electricidad, con mi identidad, los pensamientos se va a ir en código de reclamación, desde el mundo virtual, justo mi liberación. Aerosol Dreams, viaja en la red, la fantasía se mezcla con la realidad, suenan las notas de la melodía virtual, en mi mente todo es posible y actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!